Bueno, vamos a presentar ahora una diva que todos vamos a hacer una mini diva chiquitita pero cuando abre la boca es una explosión a la carrera posible y la conoce todo el mundo, obviamente ¡Bravo! Y bueno, agradecemos que vas a hacer la música para que nosotros nos pongamos nuestros anillos que simbolizan esos brillantes, esos diamantes simbolizan nuestro arroyo, nuestro compromiso, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.